¡Lectores amigos! ¡Menos amigos! ¡Enemigos! ¡Críticos! ¡Aquí me tenéis! ¡Otra vez cuentos con este Guinols libro 1! No os apresuréis a juzgarme. Esperad un poquito a la continuación el libro 2, el libro 3. Todo se aclara, se desarrolla, se arregla. Os faltan así las tres cuartas partes. Es esta forma de comportarse. Ha habido que imprimir rápido por las circunstancias tan graves que no se sabe quién vive ni quién muere. De no él, vosotros, yo, mi intención era 1.200 páginas con que daos cuenta. ¡Oh! ¡Hace bien en avisarnos! ¡Nunca llegaremos a comprar esa continuación! ¡Qué ladrón! ¡Qué fracaso de libro! ¡Qué pesado! ¡Qué payaso! ¡Qué grosero! ¡Qué traidor! ¡Qué judío! ¡Todo! ¡Todo! ¡Ya sé, ya sé! ¡Estoy acostumbrado! ¡Es mi música! ¡Jodo la marrana a todo el mundo! ¿Y si dentro de 200 años lo aprendieran en el bachillerato y los chinos? ¿Qué diréis? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Hay que ver! ¡Qué discutón! ¡Y los puntos suspensivos! ¡Ah! ¡Sus puntos suspensivos! ¡Por todo el libro! ¡Ay! ¡Qué escándalo! ¡Nos mutila la lengua francesa! ¡Es una infamia! ¡A la cárcel! ¡Devuélvanos el parneguarro! ¡Desbarata todos nuestros complementos! ¡Sinvergüenza! ¡Ah! ¡Esto no puede ser! ¡Sesión horrible! ¡Ilegible! ¡Sátiro! ¡Viva la Virgen! ¡Estafador! ¡De momento! Entonces, vai y se presenta a Denuel fuera de sí. ¡Pero oiga! ¡Ya es que no entiendo nada! ¡Ah! ¡Pero es terrible! ¡No es posible! ¡No veo otra cosa que peleas en su libro! ¡Vamos! ¡Derechos al desastre! ¡Ni siquiera es un libro! ¡Ni pies ni cabeza! ¡Si le enseñara el rey Lear! ¡No vería sino matanzas en él! ¡Qué ve él en la vida! Y después, se calma la cosa. ¡Todo el mundo se habitúa a ello! ¡Y todo se arregla hasta la próxima! Todas las veces, la misma historia. Vociferan y después se calman. Nunca les gusta lo que se les presenta. ¡Les ofende! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡O es demasiado largo! ¡Les aburre! Siempre hay algo. Nunca es eso. Y después, de repente, se pirran por él. ¡Vete a saber! ¡Cómete el coco bien! ¡Son puros caprichos! Yo cuento con un año lo menos para que madure. Que cada cual haya metido baza bien alto, soltado su bilis, propagado bien su pobre gilipollez, vomitado. Después, el silencio y cien y doscientos milen lo compran. A la chita callando, veinte milen lo adulan. Se lo aprenden de memoria, el panteón. Todas las veces el mismo guión. Muerte a crédito tuvo por acogida, recuérdese, un fuego de barrera como pocas veces se había visto por la intensidad, la mala leche y la hiel. Toda la caterva hasta el último confín de la crítica, pero que en pleno meapilas, masones, judiatas, andobas y chorbas, gafotas, cuchicheones, atletas, lameculos, toda la legión, toda ahí en pie, uraña y soltando gilipolleces y espumarajos. El toque de acoso. Y después se calmaron. Y ya veis, ahora Muerte a Crédito está más apreciada que el viaje. Se nos jala incluso todo nuestro papel. Escandaliza. Así son las cosas. ¡Ah! Pero no hay que olvidarlos. ¡Joder! ¡Groserías! ¡Eso es lo que atrae a su clientela! Ah, ya os veo venir. Eso es fácil de decir, pero hay que colocarlas. ¡Probad, probad! No habla caliente todo el que quiere. Sería demasiado cómodo. Os pongo un poquito al corriente. Os hago pasar por entre bastidores para que no os imaginéis cosas. Al principio yo también imaginaba, ahora ya no la experiencia. Resulta gracioso incluso parlotean, se acaloran ahí alrededor, discuten sobre que si los puntos suspensivos o que si no. Que si es quedarse con el mundo. Más luego que si esto y que si lo otro. El tono que se da. La afectación, etc. Y patatín. Y las comas. Pero nadie me pregunta a mí lo que pienso. Y hacen comparaciones. Yo no soy envidioso. Os ruego que me creáis. Ah, pues no me la trae floja ni nada. Mejor para los otros, los otros libros. Pero yo, verdad, no puedo leerlos. Me parecen proyectos. No escritos. Muertos al nacer. Ni hechos ni por hacer. La vida es lo que les falta. No es gran cosa. O bien han vivido en plena prosopopilla. Repelentes de tan negros. De tanto recargar las tintas. Muertos frasíbulos. Muertos retoricosos. ¡Ah, qué triste! Hay a cada cual con su gusto. ¡Al diablo el inválido! Os diréis. Os pasaré mi invalidez. No podréis volver a leer una sola frase. Y hablando de secretos, voy a contaros otro más. Abominable, vamos. Horrible. Verdadera, absolutamente funesto. Que prefiero compartir enseguida y que me ha desvirtuado la vida. Tengo que confesaros que mi abuelo, August de Stouche, se llamaba, practicaba la retórica. Era incluso profesor de eso en el Instituto del Haber y brillante, hacia 1855. Con eso os hacéis idea de lo que desconfío yo, atroz, lo innata que tengo la inclinación. Poseo todos sus escritos de abuelo, sus legajos, sus borradores, cajones enteros, ¡ah, temibles! Componía los discursos del perfecto. Un estilo, os lo aseguro, fenomenal. Menudo si tenía seguridad con el adjetivo, si la bordaba la florecilla. Nunca un deslí, espuma y pámpano. Hijo de los gracos, la sentencia y todo. En verso igual que en prosa. Se llevaba todas las medallas de la academia francesa. Lo conservo con emoción. Es mi antepasado. Menudo si me lo conozco yo un poquito la lengua y no es cosa de ayer como tantos y tantos. Me apresura decirlo con sus finuras. Me dejé todos mis efectos, mis lítotes y mis pertinencias en los pañales. No quiero saber nada de ellos. Me matarían. Mi abuelo Auguste está de acuerdo. Me lo dice desde allá arriba. Me lo insufla desde el cielo. Niño, sin prosopopeya. Sabe lo que hace falta para que carbure. Yo hago que carbure. Soy intransigente feroz. Si volviera a caer en los periodos. Puntos suspensivos. Diez, doce puntos. Socorro. Nada más si fuera necesario. Ya veis cómo soy. El jazz acabó con el vals. El impresionismo mató la luz falsa. O se escribe telegráfico o no se escribe ya. La emoción lo es todo en la vida. Hay que saber aprovecharla. La emoción lo es todo en la vida. Cuando te has muerto se acabó. A ver si lo entendéis. ¡Emocionaos! ¡No son sino peleas todos los capítulos! ¡Qué objeción! ¡Qué mentecatez! ¡Ah, cuidado! ¡La chorrada! ¡Presa del ataque! ¡Vuelan parloteos! ¡Emocionad! ¡Hostias! ¡Taratatá! ¡Saltad! ¡Vibrolead! ¡Estallad en vuestros caparazones! ¡Urgaos! ¡Chorbos! ¡Destripad! ¡Encontrad el pálpito! ¡Hostia puta! ¡Eso es la fiesta! ¡Por fin algo! ¡Despertad! ¡Ale, venga! ¡Robots del muermo! ¡Joder! ¡La transposición o la muerte! ¡Más no puedo deciros! ¡Besad a la que os guste más! ¡Si aún hay tiempo! ¡A vuestra salud! ¡Si vivís! ¡Lo demás vendrá solito! ¡Felicidad! ¡Salud! ¡Gracia y calaveradas! ¡No os ocupéis tanto de mí! ¡Poned en marcha vuestro corazoncito! ¡Será lo que pongáis! ¡La tormenta o la flauta! ¡Como en el infierno! ¡Como don de los ángeles! ¡Braúm! ¡Braúm! ¡El desplome total! ¡Toda la calle se derrumbó al borde del agua! ¡Orleanse venía abajo! ¡Un estropicio en el gran café! ¡Un velador bogó y surcó el aire! ¡Ave de mármol! ¡Giró! ¡Reventó la ventana de enfrente en mil pedazos! ¡Todo un mobiliario cayó! ¡Cruzó las cristaleras! ¡Se desparramó como lluvia de fuego! ¡El altivo puente doce arcos titubeó! ¡Se desmoronó sobre el fuego de un golpe! ¡El barro del río lo salpicó todo! ¡Revolvió! ¡Empapó el tropel que aullaba! ¡Se asfixiaba! ¡Se desbordaba por el pretil! ¡Mal asunto! ¡Nuestro pabú la iba a palmar! ¡Temblequeaba! ¡Se torció a la izquierda! ¡Entre tres camiones! ¡Se desvió! ¡Resoyó! ¡Murió! ¡Con el motor extenuado! ¡Desde Columbus nos venía avisando que no podía más! ¡Cien achaques asmáticos! ¡Había nacido para recaditos! ¡No para la caza de montería infernal! ¡Todo el gentío la espiaba detrás! ¡Que si no avanzábamos! ¡Que si éramos una calamidad muy chunga! ¡No iban descaminados! ¡Los 218.000 camiones! ¡Tanques y carros de mano apiñados! ¡Fundidos en el espanto! ¡A caballo unos sobre otros! ¡A ver quién pasaba primero! ¡De coronilla el puente ruinoso! ¡Se enredaron! ¡Se despanzurraron! ¡Se aplastaron a cual más bestia! ¡Sólo una bicicleta se escapó y sin manillar! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡El mundo se desmoronaba! ¡Avanzad de una puta vez, capullos patosos! ¡Idos ya a la mierda! ¡Paletos inútiles! ¡No era la última palabra, la última acción! ¡Quedaba aún por hacer! ¡Pirueta! El comandante de ingenieros preparaba el golpe. Otro trallazo. Metió la mecha en la punta. ¡Un demonio! Pero de pronto le estalló el chisme y se le consumió chisporruteando entre los dedos. Todo el tropel se abalanzó, lo embistió, lo quitó de en medio, se lo llevó entre coletazos furiosos. La columna arrancó, todos los motores estallaron, denotaron un estrépito insoportable, alaridos y blasfemias aterradores. Todos los cuerpos, los trastos, los tanques, se precipitó entre los cañones oruga que trituraban y rasaban todos los obstáculos a las órdenes de un furriel en jefe. La zarabanda del espanto, el tiberio bajo los truenos en plan reptación-dislocación, el triunfo del hombre de goma. ¡Ah! ¡Viva el bandido cósmico, el soltero sin escrúpulos de la bicicleta sacacorchos, el patán acorazado! El Fritz ametrallaba cosa mala, venía por ahí arriba de los cielos el muy cabrón, con su trasto nos arrasaba, nos rociaba desde las cimas más altas, nos cercaba, nos zambombaba. Furia asesina, salvas demenciales y dardos rabiosos, venga a rebotar en derredor, nos rociaba, nos empapaba a muerte, y después volvía a ponernos en danza, se entregaba a los meneos, a la rabia delirante ondulante a nuestro alrededor. Sí que estábamos de suerte, obuses, tres enormes, y un trance, y muy pesados, y uno tras otro, la tierra expiraba patas arriba. Desfallecía, temblequeaba, gemía a lo lejos, hasta perderse los ecos, en las suaves lomas, allá abajo, estallaba el eco, estallaba el pepinazo, no había duda. Cada vez peor, íbamos a morir hechos puré, como chinches, en sulfuraciones sofocantes, aglomerados a base de pólvoras, de deflagraciones devastadoras. El cabrón deliraba, se ensañaba allá arriba con nuestro desamparo, el terrible avión nos dio más estopa y tres rizos, y después la granizada, una fritura en la atmósfera, la tira de rigodones en los adoquines. Una señora que cobró en la espalda, abrazó a un cordero que yacía ahí, fue a retorcerse bajo los ejes con él, se arrastró presa de convulsiones, un poco más allá, manoteó, se desplomó, cayó en cruz, gimió, no se movió más. La ambulancia, nuestra nave de misericordia, con los adoquines grandes, palmó, se desvió, se bamboleó y se fue a tomar por culo, perdió todos sus tornillos, se hostió contra un rebaño, se desplomó entre bueyes sementales, gallinas. Un tanque la sacudió en todo el culo, ¡bruam! Del trastazo fue a besar dos triciclos, a una monja, a un agente de policía. El momento de las abluciones, todas al puente, ahí iba el pobre auto, levantado por la ráfaga de torpedos, veinte metros más allá, en un vuelo horrible, luego dos pasos y dos espasmos, y fue a rodar hasta los torbellinos de la matanza. El tropel nos alcanzó otra vez, nos apretujó, aceleramos a la desesperada, nos levantaron, nos estrecharon feroces. Nuestro vehículo se salía de sus goznes, ahí íbamos izados a hombros, subidos por sobre las cabezas, encaramados ahí arriba sobre el gentío. ¡Bruam! ¡Balm! Un tute muy duro, el costalazo, un doce toneladas lleno de ferroviarios, nos cogió de costado. ¡Ah! Ya estaba hecho, embaulados, arrancados del tropel, en pleno follón todo nos dislocaba. La ambulancia perdió las ruedas delanteras, la marejada nos dispersó en pedazos. Ahora era un coche de niño el que salía disparado sobre las cabezas. Un soldadito iba repantigado dentro, la pierna le colgaba por fuera hecha jirones, chorreando, era un golfo el sorchi, nos hacía señas chulescas, nos divertíamos con él, estábamos juntos en la atmósfera, zarandeados en pleno torbellino. El malvado del cielo nos tenía fila. Volvió, se lanzó de cabeza otra vez como un tornado, nos cayó de nuevo como un tobogán fulminado escupiendo sus rayos. Nos decapitaba el salvaje, el maricón, nos arrastraba hasta su vientre, hasta su estrépito asesino. Se elevó otra vez diminuto hasta las nubes, giró allí arriba en el techo, una mosca. ¿Quién era ese muerto en la cuneta? Tropezaban con él, lo aplastaban, estaba hablando, un vientre ahí abierto y el pie, la pierna retorcida, vuelta hacia adentro, un acróbata de la muerte, fulminado ahí. ¡Bloom, bloom! No tuvimos tiempo de pensar, dos detonaciones secas. El río más abajo fue el que cobró. El agua lisa se tragó dos torpedos gigantes, se le formaron dos coloras furiosas, dos flores prodigio de volcán acuático. Volvió a caer todo en cascada sobre el puente, quedamos aplastados bajo la tromba, empapados, apisonados, aplanados por el ciclón, vomitados otra vez. El gentío nos alcanzó, nos atrapó y después el fuego a la caza otra vez. Era un cañón el que nos caneaba, dejó el pretil cubierto de metralla, debía de venir de entre las nubecillas, justo encima de la iglesia, debía de ser un reconocimiento. Otros aviadores que nos buscaban la ruina, igual les daba hombres ganado o cosas, eran franceses o alemanes. La situación se estaba volviendo crítica, sentí que mis empapados andrajos servían. La confusión total, una madre deshecha en llanto en el pretil quería tirarse enseguida a los abismos con sus tres hijitos. Siete obreros de la TCRP la sujetaron, se interpusieron, valientes y serviciales y con sangre fría. Primero se acabaron el jamón y la cabeza de jabalí. Como la tocaran, lanzaba unos gritos, clamores tan estridentes, tan espantosos, que anulaban todos los demás. Había que mirarla por fuerza. ¡Un obús! ¡Broom! Acertó en el puente, el arco maestro saltó, estalló, abrió una sima en la calzada, una boca enorme, un cráter que se lo tragaba todo. Las personas se precipitaban, se hundían en las grietas, rodaban bajo los acres vapores, en un huracán de polvo. Vimos a un coronel de zuavos, creo, que forcejeaba en la catarata. Sucumbió bajo el peso de los muertos, cayó hasta el fondo. ¡Viva Francia! Fue y gritó al final, vencido bajo el montón de cadáveres. Había otros vivos que se agarraban a las paredes del precipicio, cubiertos de harapos por la explosión. Hacían esfuerzos intensos, volvían a caer, vomitaban, estaban guapos, habían quedado todos quemados. Apareció un nene desnudito en la delantera de un camión en llamas. Estaba asado, bien en su punto. La Virgen, la Virgen, la hostia. No es justo. Era el padre, bañado en sudor al lado, dijo eso, y después buscó algo de beber. Me preguntó si tenía yo cantimplora, cantimplora. No había acabado la música. Otro arcángel nos daba cera, bajando del cielo a toda pastilla. Ya estábamos hartos de sus estragos, tan apiñados que no nos movíamos. El puente retumbó, flaqueó sobre sus arcos, y después tic-tac. La música de la gran matanza. El cielo bramaba de rabia contra nosotros. El agua por debajo y el abismo. Todo explotó. Es exacto todo lo que os cuento. Aún hay mucho más. Pero ya no me queda aliento para los recuerdos. Demasiada gente ha pasado por encima como por el puente sobre los recuerdos. Como sobre los días. Demasiada gente piándola por la batalla. Y después el humo otra vez. Y volví a meterme bajo el coche. Os lo cuento como lo pienso. Al bajar hacia la esclusa. Un cachondeo fantástico hasta el pretil del de Orleans. Más bailoteo que en el otro. Cien mil veces más que en el de Aviñón. En la forja de la ira de Dios. Y brum, y trinz, y santa María. Y muerta y bien muerta en la verbena de los huracanes. Vaya, vaya. Ni la menor importancia. El mundo se dio la vuelta allí mismo. Viejo paraguas reventado, flácido. Bogó por los ciclones. Peor para él. Brum, y bing, y braum. Lo vi pasar sobre el gran hotel. Corría que se las pelaba. Lo vi bogar. Oscilar allá, muy arriba. Duendecillo en las nubes. El medio mundo y el superpuente vibraban en la borrasca. Juntos, entre los aviones asesinos purulentos que escupían metralla. Bram, hua, brom, hua, brom. Así es, más o menos, el ruido que hace un verdadero torpedo en fusión. El más tremendo en el cogollo de un volcán negro y verde. La descarga del fuego, vamos. Otra bomba nos pasó rozando. Fue a estallar a huevo en la corriente después la onda que nos derribó como para arrancarte las tripas, saltarte el corazón a la boca, palpitando como un conejo. Que vamos, que una vergüenza, que ya es que te cagabas de espanto. Arrastras bajo las furgonetas tres, cuatro, cinco piernas de través, brazos por doquier enredados, rotos, fundidos en el tembleque. En la papilla de ñordas y fardas de hombres en desbandada. Desplomados, tendidos, presas de lipo, nos vimos blandidos, extraídos, encanijados. A tomar por culo otra vez, haciendo piruetas, era un motor a punto de incendiarse, escalamos una montaña de heridos, gemían con ganas bajo nuestros pies, vomitaban. ¡Qué potra, un favor! Asomamos, atónitos, sonrientes. Otro que nos agredía, se nos venía encima tambor de muerte, desgarraba las nubes a base de metralla. Sus lengüetas de fuego disparaban por todos lados, vi todas sus llamas apuntadas hacia nosotros. Era gris y negro, y desgraciado como él solo, nos buscaba, volvió a brotar del cielo como de una onda desgranando su rabia. Nos hechizaba, nos atormentaba, nos hincamos de rodillas, imploramos a la Virgen María, persignándonos con aspavientos muy fervientes. ¡A Dios Padre, los aguilones, el ojo del culo! ¡Misericordia que nos tenía vendidos en los calzones llenos de glu-glús! ¡La desbandada de los espíritus! No cesaba de fusilarnos, salva tras salva, el otro atrozo, colgado de los ángeles, revoloteaba, se abalanzaba, oscilaba, se acercaba con su ciclón. Volvía a pasar rozando, serpenteaba para arriba y para abajo, rumor de seda, desaparecía, nos hechizaba, una señal de la cruz. Y tres, cuatro, cinco, lo que no impedía los horrores, las atrocidades asesinas, nada estaba conjurado, volvía a canearnos con el viento en popa. Íbamos a verlo todo, sufrirlo todo, era presa de su pasión, nos granizaba, nos fulminaba, al vuelo, carambolas de la matanza. Repiquetearon las chapas, desfallecieron y se desplomaron los suplicantes, se tambaleó el gentío, el convoy se derrumbó, el pretil reventó, la sarta de los camiones, zarandeada, embaulada, cayó de cabeza en las olas. ¡Ah! ¡Otra vez me había salvado! ¡De nuevo había escapado de un golpe terrible! ¡Llevaba veintidós años así! ¡No podía continuar siempre! Me sostuve con Lisete, amiguita sin miedo, entre las ruedas de la ambulancia, desde allí vimos la cabalgada. Pero todo, pero es que todo, como zozobraba en todas direcciones. Vimos también a Largot, el peluquero que no se separaba de nosotros desde Bethons, nos seguía con su bici, estaba borracho de este hubisi. Quería matar a un alemán, pero desde Eta Pest no había vuelto a hablar de eso. Estaba ahí, pegado al pretil, estrechaba en sus brazos a una abuela, a cada explosión la besaba, con el zumbido de los motores, una vieja cubierta de canas, en mechones, trenzas y papillotes. Le sangraba roja toda la cabeza, se mostraba tierno largoto con ella, se inclinaba encima, le bebía la sangre. Había perdido el respeto, pero es que era un obstinado tragón. ¡Bua! ¡Extinto! Anunció. ¡Bua! ¡Qué bueno! Se cachondeaba encima, ella ni hablar, cerró los ojos la abuela, cabeceó, la mecían los truenos, las tormentas que nos sacudían, Largot se dirigió a mí otra vez. ¡Extinto, eh tú, el de la ambulancia! ¡Extinto, eh Macadam! Así me llamaba, aun estando como estábamos en plena catástrofe, me molestaban mucho sus modales, no me gustan las confianzas, toda aquella carne borracha alrededor me asqueaba, me notaba ideas muy raras, yo mismo. No estaba borracho, nunca bebo, es que me tambaleaba la razón, con las sacudidas de las circunstancias, sencillamente, acontecimientos demasiado fuertes. ¡Y Brown, vuelta a empezar con más fuerza! Volvió brutal el estrépito horrible, una deflagración fantástica, tres torpedos juntos, un ramillete como para quebrar el cielo y tierra, dejar irreconocibles los elementos, desprenderte la coronilla y el alma también y los globos de los ojos, y los pulmones te destrozaba con una perforación profunda y atroz. Apuñalado de atrás adelante, clavado al batiente como una lechuza y la pedorrera, los mil motores lanzados otra vez al asalto del pretil, los pavús furiosos al abordaje al tirón gentío molido y el griterío de los pisoteados, de los desollados de la columna enloquecida, los desplomados bajo los vehículos y la oruga de 120.000 dientes trituradores como para corroer el eco, arrancar el calvario bajo su vientre de 300.000 cadenas relleno de aceros bamboleantes, de tripas con virolas pirueteantes, vizqueando además con la corona, con toda su enorme cabeza de cañones, para aplastarte desde más lejos. Por lejos que estuvieras, cuando te divisaba te acechaba a ti, loco que resbalabas por la calzada, y escapabas despavorido de monstruo tan estrafalario, infame espectáculo. ¡Ah, el tanque! ¡Lilanga de horror! ¡No veas, modelo Nostradamus! ¡Como para no sobrevivir, vamos, de conmoción descorazonadora! Bajo las silferías mecánicas, tribulaciones petrolíferas, pero el bamboleamundo era musical, nada habría podido detener la danza, la verbena de los truenos, y el desgranar de los cien mil muertos, de las mil aves que piaban, graznaban en vuelo concéntrico, hurdiendo los aires. Y luego otra guirnalda de acentos dulces y trabucos sordos. Venía de muy atrás, de las colinas, avanzaba con ecos de artillería. Ni pensar en bailar trenzados con el cuerpo tan rendido por el peso de vil plomo helado. Pero el compás te alcanzaba. El fondo del puente lleno de granada se agitaba por ti. Por fuerza había que pisar igual los restos de personas y animales, descuartizados por las tracciones y después acartonados como un huevo según las ráfagas de pánico. ¡Ah! En esos remolinos de embotamiento surgió un caso de rebelión. En un arranque, Brigitte, esposa del fiscal Sacagne, abandonó de repente el coche sin atender las exhortaciones acongojadas, se alzó de un buen tirón las faldas y saltó al pretil. De ahí, dominando el tropel, berreó por toda la tormenta palabras de cólera e insultos. ¡Brigitte! ¡Brigitte! ¡Te lo ruego! ¡Vuelve, por favor! ¡Con tu amante esposo! ¡Vuelve a la razón! ¡Te lo suplico! ¡Te lo ordeno! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Tú no existes! ¡Señoras y señores! ¡Mi mujer está loca! ¡Está encinta! ¡Es la emoción! ¡Soy el fiscal Sacagne de Montagris, de la Corte d'Ior! ¡Me cago en la lichi! ¡Eh! ¡Churbo! ¡No nos toques más los cojones! ¡A tomar por culo esa zorra! ¡Pendón! Así la llamaba la multitud. Con eso se agriaba el ambiente. Volvió a caer agotado sobre el mundo. Justo entonces, todo fuego, trueno, relámpagos otra vez. El cielo desgarrado por dentro y en derredor. Un rayo se estrelló contra la calzada. La trituró. ¡Ah! ¡Ya era hora! Dispersó todo el pánico a las personas, los arcos, los coches. Vaporizó el río hirviendo. ¡Era el infierno! ¡Las llamas nos rodearon! ¡Nos vimos lanzados en piruetas al espacio! Yo salí disparado con una carreta de ciruelas, el fox terrier que había dejado de ladrar, una máquina de coser y una trampa ganchuda para tanques. Me pareció de hierro forjado y cubierta de alambre de espino, por lo que pude ver. Nos separamos en el aire. La trampa saltó más a la derecha, hacia las esclusas, las ciruelas y toda la pesca. El perrito, la carreta y yo salimos por la izquierda más bien, en otra salva de granadas, hacia los álamos, el almacén. A buena altura y con ímpetu. Ahora yo veía por sobre las nubes. Eso sí que era especial. Ahí en pleno cielo, en pleno azul, la visión mágica. Una mano cortada veía, una mano muy pálida sobre copos, almohadones de nubes de reflejos dorados y que sangraba gota a gota. Una mano blanca pálida y bandadas de pájaros en derredor, rojos, que brotaban volando de las propias heridas. Los dedos centelleantes de estrellas, esparcidos por las márgenes del espacio, en largas velas suaves, claras y gráciles, que acunaban los mundos y te rozaba, y tus bellos ojos, y con mimo. Todo te llevaba, todo bogaba a los sueños, todo abandonaba para las fiestas del palacio de las noches. Muy bien dicho, muy bien, bien dices. ¿De qué sirve decir? ¿De qué hacer? La obsesión persiste ahí, gris, sea densa, tropieza a cada paso con una nueva duda. Nada se afirma, nada reluce. Un gran cúmulo de horror y sombra. ¡Eso es todo! ¡Melindres! ¡Pasar por el infierno para tan solo sentir un poco más de sed! ¡Voltereta! ¡Cuál bestia borracha a comienzos de junio! Se extravía loca en el mes de agosto bajo un cañón. Emerge al delirio a mediados de septiembre, en plena tasca. Asesina a un fritz albillar. ¡Revancha de Flandes! Todo vuelve a estallar al instante. ¡Hay que reanudar la guerra! ¡Ya estás otra vez hecho un flan! ¡Relinchando ávido de piruetas! ¡Bajo los diluvios de artificio! ¡Piafando a los desafíos! ¡Y tahure! ¡Con salud espléndida! ¡Empuñando antorchas! ¡Otra vez te espera la farsa de la muerte! ¡Has bebido sortilegio! ¡Vas listo! ¡De nuevo condenado! ¡Ah! ¡Qué coyuntura más atroz! ¡Ah! ¡Jorguinería carroñera! ¡Los astros son basura para el siglo! ¡Todos los almanaques en venta! ¡No queda ni un solo cultista! ¡Ya es hora de que me ocupe yo! ¡Qué hostia! ¡Tengo unas dudas horribles sobre Juana de Arco desde la misa de Orleans! ¡Era un carillón avieso! ¡Ay! ¡Sin sabor en todo lo que tocas! ¡En París! ¡Vía Saint-Geneviebe! ¡Estaba en misa de Reynod! ¡Las capillas estaban llenas de judíos! ¡Con los bidones llenos de gasolina! ¡Y yo nunca hablo sin saber! ¡Que van a perseguir a los masones! ¡Perfecto! ¡Estupendo para empezar! ¡Pero! ¿Y si tocan ellos a los amiguetes? ¿Si rozan a los manes del templo? ¡Se habrá acabado las bromas! ¡Un polvo es lo que descubrirán en el fondo de una pira diabólica! ¡Lo vaticino no sin emoción! ¡Aviso! ¡Aviso! ¡Toco la sirena! ¡El infierno no se cuece en un día! ¡Hace falta aceite y saber! ¡Quién sabe! ¡Hacen falta colaboraciones! ¡Ya lo has visto todo por el camino! ¡El mundo entero presa del afán! ¡Y qué concurrencia enloquecida furiosa para crucificar! ¡Fantástica! ¡Insaciables con el martirio! ¡Habéis visto esos vehículos! ¡La decoración esotérica! Una vez iniciado no te quedas ahí contoneándote sobre los abismos ¡Para que te sublime en vivo vaporizado en déble juguete a merced del viento! ¡Claro, claro! ¡A paseo a los tímidos! ¡Muerte a las ilusiones! ¡Es el momento de las hazañas valerosas! ¡De las sublimes penosas trafalgadas! ¡La fe que salva! ¡Quien se abandona al desánimo se ve al instante herido, despedazado, desangrado, blanco de vergüenza! ¡Cuando los valientes se dan a conocer, los puros, los duros, los inflexibles, los corazones de lince entonces se puede decir que las gavillas humean, centellean con acres llamas que nada se salva, briznas de amor, muguete, dudas viles, tal cuales al desgarrarse el sortilegio sin la menor piedad a comparecer en fila india uno tras otro en las moradas sulfurosas ¡Ahí está la prueba! Torbos y mohinos con los recuerdos piantes cobardes terribles con sus capas de mentiras ¡Si lo sabré yo! Descarados y tramposos soberbios arrogantes o viles o mudos uno tras otro todos apestados maléficos atufando bajo la tortura y el de luna y botos malditos venenos, siniestros mensajes terneros mártires que cada cual eche la culpa al demonio se ensañe, lo amarre, lo mate se descomponga recobre en su corazón el cántico marchito el gentil secreto de las moninas ¡O perezca de mil muertes y resucite con mil pesares! ¡De sofoco muy atroz! ¡Mil desollones de adorno y fuertes contorsiones de heridas! ¡Con pez hirviendo pegado, atenazado, con los músculos deshilachados! pataleando así todo el día y tres meses una semana en el fondo de una olla grasienta y caliente serpientes silbando junto con sapos hinchados de lepra, jugosos, amarillos de ponzoña chupetones ávidos, de salamandras vampiros repulsivos en el cuerpo de los condenados que te pisotean las entrañas y te reavivan el dolor con jirones de carne magullada requete dentelleados por dardos de fuego así de mil en mil años no te calman la sed de buen grado sino con el odre lleno de vinagre de vitriolo de tal ardor que se te pela, se hincha, estalla la lengua y te vas al otro barrio de sufrimiento aullando despedazado por el infierno día tras día así por siempre jamás cosas serias como veis arrancaste en la vida con los consejos de tus padres no resistieron ante la existencia te viste metido en follones a cual más horrible saliste como pudiste de esas conflagraciones funestas a trompicones más bien cual cangrejo baboso para atrás sin las patas te cachondeaste con ganas a veces hay que reconocerlo aún en plena mierda pero siempre presa de la inquietud porque volvieran a empezar las cabronadas y siempre volvían a empezar recuérdalo se habla mucho de las ilusiones de que pierden a la juventud la perdiste sin ilusiones tú, la juventud más líos como digo, se jodió desde el principio eras pequeño gilipollas de nacimiento pringado desde la raíz si hubieras sido hijo de un rico propietario de plantación en Cuba, La Habana, por ejemplo todo habría sido una balsa de aceite pero fuiste a nacer en casa de unos gurruminos en un rincón todo el asqueroso con que a sufrir de la casta y la injusticia te tritura la enfermedad de la tiña babosa que hace farolear a los pobres diablos tras sus patinazos sus gindamas sus taras pustulosas de infernales tan bajos y tenaces que al oírlos dan ganas de vomitar mes tras mes es su carácter el pringado gratis expía en el potro prudeo su infame cuna bien amarrado con su cartilla militar su boletín de voto su cara de capullo tan pronto es la guerra como la paz la guerra otra vez el triunfo el gran desastre nada cambia en el fondo la pringa todas las veces es el payaso del universo no cedería su puesto a nadie solo se pirra por los verdugos siempre a disposición de todos los granujas del planeta todo el mundo le pisa a los andrajos se ejercita con su miseria mimado por la suerte vamos yo he visto abalanzarse sobre nuestras desgracias todos los tornados de una rosa de los vientos caer sobre nuestras catástrofes a la rebatiña de nuestros residuos los chinos los moldores los esmirnas los botriacos los marsupianos los glaciales suizos los mascagates los toscos bereberes los batúnedos los negros como la pez los judíos de lourdes feliz de toda esa chusma bien agasajada corriéndose como sarasas locas venga a fastidiarnos de mala manera y sin nada para defendernos franco y amable iludión de alcohol atiborrado y chocho amodorrado a base de discursos pimpla que te pimpla en los derechos humanos en el torrente del olvido con la piel y el alma tarumbas de asco de tanto obedecer de dejarse mangar el patrimonio el ahorro curiosito la novia la flor de los trances que es que no le sirve de nada nunca casarse ponerse serio lo mas legal para dejarse arrancar la piel y mearse encima de puro vago siempre tres cuartos de lo mismo la pringa en todos los trajines no está en el ajo destinado perdido a no tener nada que rascar de tan envilecido ante el mundo ha hartado a los más caprichosos ya es que se cansan hasta de descuartizarlo de destruirlo aún más reprobó de todo quisque el apestoso del universo anda ya un poquito más de injusticia y se detesta la espía por su suerte unas protestas atroces la revolución de las almas hay que comprender los sinsabores todo el mundo ha venido a ejercitarse con él en posición sumisa todo el universo se ha puesto las botas con el capullo del francois mamón hasta que todo se le desinfla le chorrea por el bull entonces ya la infección total y los más empedernidos se alejan él se queda al helado ahí sobre el tajo descompuesto un primavera hecho jirones ofensa para la vista suelta un olor que los más cochinos vacilan se ofuscan para acabar con él hay cosas que no se ven y sin embargo son esenciales uy 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 un momento ocultas en el fondo del propio estiércol y de los agujeros del cuerpo del filtro de entrañas quién lo soportaría sólo los iniciados se susurran con los ojos cerrados que no ha terminado la misa que no está todo dicho ni mucho menos que los naipes no han acabado de hablar que no nos van a dejar consumirnos tan campantes en el montón que nos queda la tira de pus y de gangrenas de adorno brocados suntuosos y purpúreos por vestir desolladuras menuditas antes de estar finos para la danza minués gráciles ligeros diáfanos sin peso ya en las ondas evaporados remolinos de olas encantadores de aquí de allá en plena primavera de las ferias puro gozo tan monos para el mundo en su secreto todo resucita por arte de magia con ráfagas de flores y líquenes más ligeras aún caracoleos entre un hálito de rosas todas las zozobras disipadas con música difusas arrastradas por las ráfagas juguetonas céfiros desde luego no voy a contaros todo fueron demasiado infames conmigo sería hacerles un favor demasiado grande quiero que saboreen un poco más no es venganza ni cabreo es pura prudencia una precaución esotérica no hay que jugar con los presagios la indiscreción te cuesta la vida les digo un poquito vale hago un pequeño esfuerzo convenido no consumo mi encanto me quedo tan ricamente con las músicas los animalitos la armonía de los sueños el gato su rumrum así está perfecto un goce no más si no me pongo a trapichear trajinar me entran los nervios me tiro faroles me pierdo por fantasmón se acabó al diablo los prestigios bajo al barro tropiezo por doquier me desplomo me proclamo emperador la justicia me busca me encuentra me quedo como un capullo todo el mundo me acomete me descuartiza el número del napoleón y no aludo a nadie quien quiera que me entienda no nací con buena estrella que don es mi nombre de bautismo me conozco los oráculos como yo digo no me equivoco demasiado en los sueños pero con la engañosa condición de conservar el oído bien pegado a la tierra y las entrañas llenas de sospechas así de acuerdo flaqueo y caigo en el abismo ah la convicción lamentable no te dejes estentar figuraos si he visto las brujas por la llanura los prados y las riberas y en muchos otros sitios también en las rocas en los abismos con sus escobas y el búho al búho es al que comprendo mejor me dice siempre cuidado titi te vas a ir de la lengua es bien cierto en un sentido el buen corazón me agita y ajetrea me hace hablar a tontas y a locas triste excusa la pasma se pone en movimiento y viene la respuesta inmediata recochineos vejaciones ferocidades tratos diabólicos vertidos de torrentes de excremento para que palme pasmado engullido bajo los oprobios la repulsión de la gente de bien los judíos y los concesionarios legionarios infamia cábala consumada no puedo abrir mi pluma más ya sea en el tribunal bajo los golpes de considerandos feroces o en la antecámara de los patronos me veo al instante trastornado despellejado vilmente acartonado a la altura de las larvas apestosas pese a las buenas intenciones odiado desollado vivo algo ya indecible que aplastar subrepeticiamente entre salitres y cenizas calientes y la prueba clara está en que hasta quienes conmigo comulgan quienes en cierto modo están en las mismas filas sienten pudor con mi caso les da escrúpulo comentarlo les agrieta el rostro un poco prefieren callar sería una lástima que se comprometieran porque también para mí son unos mierdas con que así estamos de acuerdo nos comprendemos sin habernos concertado sin habernos consultado lo más mínimo la gracia la discreción mismas